Gorra, sin gorra. ¡Pedate, sugar! ¡Que lo muerda! ¡El karma, papá! ¡El karma! ¡Dale, dale! No, 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 va a arruinar el pastelito. Ahora, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Está rico, se puede ver. ¡Qué desperdicio! No, vaya. Ah, tu prima hace pastel, hace por usted, la prima. ¿No me diga que hay también la decoración? Hay que probarla para ver cómo está. ¡Oh! Ah, miren, no me había fijado que aquí dice Carlos Miguel. ¡No, trégale el pastel! ¡Está bueno! Tres leches, creo que el remojo, tres leches. Lo siento mucho, pero otra vez te con las traves, ¿ah? Nosotros hasta estamos esperando. Está rico, ya se lleva chispitas de chocolate. ¡No! Tres leches, creo que quito. ¡No! Ok. Entonces, Miguelito, el pastel, la decoración la hizo la prima. Sí, ella. Oh, con ayuda... La hermana de ella. Ah, la hermana de ella, ok. La decoración. Ella. A ella la voy a contar. ¡Usted lo hizo! ¡Usted lo hizo! ¡Usted lo hizo, Prima de ella! Está bien, pero Miguelito. Está bien porque... Fíjate, no sigo, ¿qué ella? Sí, ajá. Ok, Miguelito, aquí también su mamá le quiere dar otra sorpresa de parte de Daisy. Díganos, díganos Ismar y... Pero Daisy es la que está en cámara. Ajá, no, es la chicle. ¡No, hombre! A ver, así dijo chiquito. Marlos, Marlon. siguen marlo también tenemos otra sorpresa pues tenemos preparado un almuerzo justo a tiempo papá qué chivo porque a esta hora da hambre y entonces a dónde vamos a comer aquí en la terraza en esta hora no no así no 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 y bueno vamos a probar creo que yo probé un pedacito y el pastel también es parte de isi gracias y yo no probé la cosa ¡Dios! ¡Vamos a la planta! ¡El chiquito lo probó! ¡Carlito! ¡Diablito! ¡Si encendiste el volante! ¡No vamos! ¡Estamos chiquitos! ¡Hola! ¡Sí! ¿Ya te ha ido a su plato? Para la Daisy No quería llenar el mantel y siempre llenó ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! ¡Está rico el pastel! ¡No, el papel no se come! ¡Eso no se come! ¡Por eso nunca terminaba! ¡Se llevó el pañuelas! ¡Se llevó el pañuelas! ¡No, no! Espérate, espérate, es que ahora sube este pastel ¿De acuerdo? A ella le voy a decir que me hagan un pastel ¡Voy a dieta, gracias! ¡No, no, no! ¡Está rico, está rico! ¡Ya le voy a decir! ¡Que me haga todo de conocimiento! ¡Está rico! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Y duerme tu boca! ¡Está buena! ¡Está bueno, ah! ¡Está rico! ¡Rico, rico! ¡Sí! ¡Está bueno, Gachino! ¡Está rico! ¡No, no, no! y trabaje siempre que trabaje y come bien porque tiene que agarrar energía y la comida si está bueno tiene como saborcito café café a tres leches el caballo de vaca de caballo no de vaca pero está rico está rico la piche que saquen la bebida y vamos a ir vamos a ir vamos a ricos yo estoy probando hola está ahorita bien el hulo va a creer de tres leches pero con almendras así con almendras rico tres leches de almendras de río está la perra la zarca de perra la zarca pero tiene tiene que llevarla a desparecitarse a ahora ya no hay nada posibilidades que alguien se caiga mire mire ya no hay posibilidades que alguien se caiga como me cayó se sienten las seguridades y se sienten la diferencia hasta donde hasta el último hasta la punta porque allá es la madres y está rico a llevar un par de banquitos porque el día que le vaya a que lo ponga 1 2 3 que lleven cada uno esto va a volar también manji pico hasta la punta no qué es la botella la mesa no pero la noticia no no como ya la voy a preguntar como usted se llama precaución hay que probarlo cuando llueva no piense que piense que como vieron el vídeo donde me cayó verdad entonces yo había pensado a ponerle eso pero no lo había puesto pero después si me di cuenta la necesidad si viera entonces otro vitor me dijo mire porque le ponen esto a la grada me mandó mensajes es cierto dije yo me voy a gastar un poquito y evitar un accidente cuidado le decía yo que pueden caer decía pero lo bueno fue que se cayó primero también aquí en las entradas de aquí porque ahí también lo que le digo que lo bueno fue que se cayó primero usted y ahí vio la seguridad de todos los demás exacto porque si hubiera sido alguien más yo solo me había reído y no hubiera dicho es necesario si hubiera sido cualquiera claro me hubiera reído no como crees que no 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 pero esto sí fue el pellejo más cuando tiene uno ya los mire lo que han dejado estos desgraciados pues mire ve aquí pueden mandar a esta tira para abajo mejor lo peña va a hacer que un viento lo bote y le caiga en la cabeza a alguien no pesa que no vaya a ver nadie asegurarte que no hay nadie allá arriba allá allá lejos exo exo hay que tener cuidado con tanto gordo sentí como que fui yo la que me tiré de veras por favor esta gente gordo si hubiera sido un ascensor estamos demasiado gordo imagínese hubiera sido en ecuador como hemos llegado aquí y por qué no manda a poner aquí en el... está alto no es que no te digan nada solo con su guarnel y todo ya bien aquí se nos quitan los miedos porque... claro, claro, claro es muy sorprendido no, 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 si estamos bien mira como me hace... como... más alto de que la antena, pa ya va, ya va yo creo que tiene que tener unos tronos más altos si, va, tiene más alta una antena si, hombre si, hombre allá, obviamente, sí si, mira, ahí es muy pesísimo, muy pesísimo buena yo toma, si aquí se nos quita dale pues si no te tiro yo obviamente no solo así de que una altura si se podía tirar más pero, sí, hombre solo el que un metro antes de llegar a ir sí lo malo que tiene que ser el péndulo y aquí no tenemos los rectos y hay muchas esquinas pero ya vamos a inventar algo para hacer aquí segura que te haría y segura ah porque quién es ya no vino pues ya me le vamos a zampar la mona y no sube yo no sabía nada hasta hoy en la mañana me voy a tomar mal mire que el diablo en medio sí 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 pero pongo la mesa pues los banquitos y vamos ahora puro caballo me habían contado yo sí sabía